Hola, buenas tardes. Soy Maraíta Martínez, CEO de Glad2Link. Me acompaña Polina, consultora para Administración Pública. Venimos a presentar a nuestra plataforma. Es una herramienta no-how que permite empoderar al usuario de negocio sin tener tanta dependencia de IT. Permite que pueda configurar procesos sin saber programar, entendiendo bien el proceso que quiere configurar y desarrollar. Para poder hacer apps para móvil, como la que hemos presentado en esta feria, patrocinando el Congreso, que hemos hecho todo el tema de inscripciones a la feria, donde pueden consultar la agenda, colaborar entre sí, crear contactos y de alguna manera gestionar todo el Congreso. De igual forma, podemos hacer cualquier tipo de aplicación móvil que tenga que ver para que ayude a las Administraciones Públicas a agilizar los procesos, a eliminar papel, a automatizar las tareas repetitivas que se repiten constantemente dentro de la Administración Pública y que puedan dedicar su talento a otras cosas que le aporten más valor. Nuestra plataforma Glad2Link está orientada muchísimo a empoderar a las personas frente a la tecnología y que puedan desarrollar este tipo de apps sin necesidad de saber programar para poder gestionar todo de una forma automática, ágil y sostenible. Gracias. Gracias por ver el video.